Así es, bueno, como podemos apreciar, se puede decir que es el deporte por excelencia del mero gitano, sobre todo del gitano lo que es vasco, lo que es provincia, lo que es Navarra, lo que es Alabad, esas comunidades y toda la zona de Biblia y todo aquello, o sea, se estila muchísimo y es el deporte que hay un tema de mayor arraigo. Más que el fútbol, por ejemplo. ¿Qué le ven a la pelota a los gitanos que les gusta tanto? Pues yo creo que también requiere mucho esfuerzo físico y con su propio cuerpo y como es como muy cercano, que precisa de mucho tacto y de fuerza y no sé, yo creo que es una cosa que se lleva, es que desde que tengo un solo razón he visto a toda mi familia, eres uno desde pequeño, pero bueno, es mucho la fuerza que tiene la pelota a mano. Esta escuela de pelota la pone en marcha la asociación La Majarí. ¿Qué buscáis un poquito con esta escuela para enseñaros también a los chavales la afición por algo sano como es el deporte, no? Sí, la idea, a ver, hay que decir que esta actividad está dentro de un programa, es un programa de prevención de drogas, prisión, entonces bueno, pues con los chavales, por ejemplo, de 3 a 4 años hasta los 18 más o menos, intentamos crear un espacio aquí sano, limpio, ¿no?, limpio, ¿no?, en el que los chavales pues jueguen, se entretengan y en ese tiempo que estén aquí, pues, que estén deambulando por la calle, pues, haciendo vetas a ver lo que no. Entonces aquí, pues, complementas ese aire limpio en el cual, pues, abejas también el esfuerzo del deporte, ¿no? Y, pues, el esfuerzo físico, el valor y otras muchas más cosas, ¿no? Y la competitividad también, porque ayuda también que, pues, ellos también vengan más a gusto, pues, poniéndoles campeonatos externos, internos, es un poco también, pues, un poco de enganche para que la cultura sea más segura. ¿De estos chavales podremos tener algún día un pelotari de la élite aquí dentro de la Comunidad Gitana? No sería bonito ni nada, ¿eh? Pues, puede ser, yo desde aquí sí te diría, pues, que también, ¿no?, que apostaran también por ellos, ¿no?, que, o sea, que no intente cerrar puertas por el derecho de ser gitano, sino que le dieran también esa oportunidad a la gente también, pues, bueno, que sirve, que es buena y que vale y que destaca, pues, que le den esa oportunidad. Y entre pelotazo y pelotazo hay tiempo para más. Cualquier momento es bueno para otra de sus grandes pasiones. Y ya metidos en harina nos detenemos en la afición de esta comunidad por el arte y el flamenco. Para ello nos dirigimos a la Asociación San Fermín de los Gitanos, recién inaugurada en el Casco Viejo de Pamplona, por otra parte, un asentamiento histórico y tradicional de familias gitanas en Navarra. Llegamos en plena clase teórica del carnet de conducir, pero hemos venido a conocer a los integrantes de Sabiquelando, un grupo de flamenco al que nos encontramos en pleno ensayo. Su nombre se lo deben al maestro Sabicas. Bueno, Ricardo, veníamos un poco a conocer, dentro de vuestra asociación, hay un grupo del que eres componente Sabiquelando, porque ¿qué es para los gitanos, para la comunidad gitana? Esto de la música, el arte, el flamenco, las bulerías... Pues es, como que te dicen, una forma de vivir, ¿no? Porque de los gitanos que hay en España, pues siempre se le ve en la calle, trabajando en la chazarra, como se pueda, y siempre le verás a un guitarra con una guitarra o un cajón, ¿no? Y nosotros, la música es parte nuestra, digamos. Parte de vosotros. ¿Tú no entenderías, por ejemplo, la vida sin pegarle unos toques a la caja o a la guitarra o...? De verdad que no. Bueno, la vida de la música es una forma de vivir, porque yo me he dicho hoy, desde pequeño, he escuchado mucha música, Caparón de la Isla, la producía, el tingo, me gusta mucho. Ahí quería llegar, Ricardo. Dentro de la comunidad gitana, ya no solo en Navarra, sino en toda España, hay grandes maestros de la música, figuras de primera línea, que son gitanos y que me imagino que son referente también para vosotros, ¿no? Porque se identifica mucho, hay mucha parte de la comunidad gitana que ha logrado el reconocimiento y el éxito a través del arte, ¿no? Pues sí, por ejemplo, Turquente, un cabrón de la isla, que ya no está, pero bueno, que siempre va a estar, ¿no? Sí. Bueno, son artistas que hacen una referencia a lo que somos nosotros. Y aquí en Navarra tenemos también a Sabicas. ¿Qué es para vosotros, Sabicas? Hombre, pues Sabicas es un orgullo para todo Pamplona, porque Sabicas... O sea, es muy difícil sacar algo de flamenco en Pamplona y fíjate a dónde... lo que vemos. A dónde llegó, ¿no? Efectivamente. Oye, en este grupo ensayáis mucho, para vosotros esto es como natural, ¿no? Porque casi desde la cuna, quien no sabe tocar la guitarra, palmear, ya me explicarás qué arte hay que tener, porque los payos no nos apañamos mucho, ¿eh? Bueno, hay payos y payos. Por ejemplo, Paca de Lucía es payo y ya lo ves. Pero vosotros lo lleváis en la sangre, digo yo. Por supuesto que sí. Aquel que tiene la solución en su mano... Esta es otra de las realidades que reúne a cientos de gitanos en Navarra. Es la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Cuántos han venido para celebrar un culto al Señor? La mano de tu mano. Y grita un potente amén. Un potente gloria a Dios. Y poco a poco que Dios quiera. ¿Cuántos gritan un potente, aleluya? Un potente gloria a Dios. ¿Cuántos creen que si cantamos una alabanza de jubilación? Un culto al Señor. Amén. Esta tarde estamos muy contentos, ¿verdad? Porque tenemos la visita de la televisión. Juntamente con el Richard de Tudela y José Mari. Sean los bienvenidos en el nombre de Jesús. Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Venimos a conocer un poquito qué es esto de la Iglesia Evangélica Cristiana de Filadelfia. Pues muy bien. ¿Cuál es el mensaje que transmite? Pues mira, como tú puedes verlo aquí, tienes problemas. Esta es la solución para el pueblo gitano. Bueno, la Iglesia de Filadelfia, la Iglesia gitana, aleluya, de Filadelfia, es la iglesia dentro de nuestra comunidad del pueblo gitano, pero que recibe tanto a payos, que gitanos, que de todas naciones. Es el lugar donde nos congregamos a diario, tanto los ancianos como los menos jóvenes, como los más jóvenes y como los más jovencitos, como puedes ver, con una meta y un propósito, de rendirle un culto al Señor. La meta es de cantar cánticos, luchamos para que la juventud en el pueblo gitano, pues poco a poco esté en el lugar donde tiene que estar y es el lugar de refrigerio del día, donde solamente hablamos de paz, de amor y que Cristo nos ama tanto que ha muerto en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos seguidores tiene esta Iglesia Evangélica en Navarra, podríamos decir, en Pamplona, en Navarra? En Pamplona hay tres sedes de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, en el pueblo gitano, y hay muchísimas más, en la cual desconozco la cantidad exacta en el mundo de los que no son gitanos. En esa sede hay más o menos unos 100 miembros, en Berriozar hay unos 250 miembros y aquí en Arito también hay otros 50 o 60 miembros. ¿Qué tiene esta Iglesia que atrae tanto a la comunidad gitana, precisamente? Pues hombre, como tú has podido ver, la música, tenemos un coro precioso, tenemos unas chicas jóvenes que cantan muy bien, tenemos una juventud que en el mundo de la música se mueve muy bien. Y luego, como te vuelvo a repetir, el respeto, el honor, recuperar nuestros valores, ¿verdad? Que tanto tiempo, con el tiempo, pues quizás se haya desgadado un poquitín. Y lo importante, te repito, el respeto, la unión, el amor y la paz de Dios en las vidas, la cual cada día nos juntamos aquí, familia y no familia, con una meta, es de querernos más, de ayudarnos, de conocer los problemas los unos con los otros. Es lo que nos une en el pueblo gitano, hoy por hoy en Navarra. Bueno, pues que todo eso se vaya cumpliendo. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Encantada. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. A seguir bien. Nos despedimos de Rafael y con él de todos ellos. Hoy los hemos conocido mejor y nos han mostrado una comunidad diversa, con historias y situaciones muy distintas entre sí, pero con la impronta común de una comunidad histórica que llegó a Navarra en 1435. Desde entonces, los gitanos navarros han procurado hacer de la nuestra una sociedad plural. Todos podemos contribuir en el cometido. En palabras de Ducoli, uniendo sin confundir y distinguiendo sin separar. Pongámonos, pues, todos manos a la obra. Ellulandar o Markt. Pensaron o L sobie. Los gitanos. Los gitanos. Y ei atrap animadur.